Sorprende porque el intendente en campaña había dicho que él de ser electo se iba a poner a cargo del tema de la seguridad y la realidad mostró que esto no es así y yo creo que en cuanto a la policía local es una herramienta que tiene el municipio en función de la seguridad que la ciudad de Bahía Blanca necesita. Por tal motivo esa herramienta debe ser optimizada día a día y se debe coordinar la actividad con el resto de las fuerzas de seguridad de la ciudad de Bahía Blanca en cuanto a policía de la provincia y el resto de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, policía federal, gendarmería y también prefectura. De hecho esto es algo que se planteó hace ya más de un año y la municipalidad no lo pudo llevar adelante. Parece como que quiere sacarse de encima a la policía local y esto contradice con lo que se había dicho en campaña de que se iba a poner a cargo del tema de seguridad. Yo vuelvo a insistir, a mí me parece que es una herramienta que se debe optimizar y que se debe coordinar su accionar con el resto de las fuerzas de seguridad de la ciudad de Bahía Blanca. Tenía muchas falencias la policía local de entrada, digamos efectivamente en eso compartimos que su creación obedeció tal vez a un perfil electoralista del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando de Scioli. Pero bueno, hoy si tenemos la policía local nosotros creemos que es una buena herramienta que hay que hacer una adecuada preparación y selección de los integrantes porque es una policía de aproximación que nosotros en su momento en el consejo votamos autorización para el intendente justamente para que se ponga al frente de la seguridad y para darle posibilidad de colaborar presupuestariamente con las necesidades de la fuerza. Entendemos que hicimos incluso propuestas en lo que tiene que ver con un comité académico y formativo para que se generara un proceso de selección adecuado de los miembros había dado cuenta de la importancia que tiene gente que tiene que colaborar con la prevención y bueno, nos parece que las reestructuraciones que se puedan pensar siempre pueden ser bienvenidas pero que de ninguna manera deben implicar un paso atrás en lo que tiene que ver con el aporte que desde el municipio y la función que tiene el intendente como representante político de la ciudad debe tener sobre el tema de la seguridad, con lo cual estaremos a la expectativa de las novedades que puedan venir sobre este tema de la policía local pero entendemos que de ninguna manera puede implicar una liberación de las funciones que al intendente como responsable de la ciudad le competen la materia.